de Vamos por Mendiolaza y además trabajando, creo que en reuniones, porque trabaja también en el Ministerio de Industria de la Provincia. Tomás, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes para vos y obviamente para toda la audiencia también que está escuchando. Bueno, Tomás, primero es darte la bienvenida a Buenavista Radio. Y se acercan ya las elecciones, falta poquito, falta menos de un mes. ¿Cómo estás viviendo este momento que va a ser tu debut, me parece, en estas Lides, no? Así es, bueno, sí, la verdad que el debut mío en esto de hacer política territorial y de presentarme a una elección, yo hace varios años que soy funcionario de la provincia, he sido secretario de Comercio en la gestión de De La Sota y hoy soy subsecretario PYME de la provincia en la gestión del gobernador Chiaretti. Y bueno, muy confiados, muy contentos, trabajando mucho para que la ciudadanía nos pueda acompañar y puedan ver que nosotros somos la alternativa a estos 20 años de Daniel Salivi. Dijiste la palabra alternativa, me parece que por ahí pasa también dentro de esta elección cómo se pueden configurar los candidatos. ¿Por qué crees que la alternativa pasaría por ustedes, en este caso por el espacio político? ¿Qué proponen y cuál crees que es la diferencia con respecto a los otros candidatos que también tienen todos, parece, como gran desafío enfrentar a un Daniel Salivi que hace muchísimos años que viene gobernando, Mendiolasa? Bueno, en primer lugar tenemos un equipo conformado, un equipo de trabajo, un equipo técnico y de trabajo altamente capacitado, con experiencia en la gestión pública, con experiencia en la gestión privada y con muchas ganas de cambiar la realidad de Mendiolasa. Tenemos en total apoyo del gobernador Chiaretti para llevar adelante una excelente gestión a partir del 10 de diciembre de este año y por supuesto hemos conformado ejes de propuestas en conjunto con los vecinos, que eso me parece que es importante, no han sido propuestas que hemos elaborado sentados en una mesa de café, sino que la hemos elaborado en base a todas las charlas, a talleres participativos, a reuniones que hemos tenido con los vecinos y bueno, en eso creo que hemos hecho una excelente propuesta y por eso decimos que somos la alternativa, tenemos el equipo, tenemos las ganas y por sobre todo tenemos el apoyo del gobernador Chiaretti para poder llevar adelante la gestión. Muchos cuando analizan el escenario de Mendiolasa dicen que, bueno, una fortaleza que tendría en este caso Salivi, además del tiempo que lleva allí, es que el peronismo va dividido en algunos dicen en Mendiolasa porque está Nicolás Dalque, que creo que es concejal por el peronismo en Mendiolasa, y estás vos, que justamente vas con el partido del gobernador Chiaretti. ¿Crees que esto es así? ¿Y qué lectura haces de que se haya dado esta situación allí en Mendiolasa? Mirá, yo desde el primer momento que empezamos a trabajar, allá hace un poco más de un año y medio, siempre dije que iba a ser orgánico a la decisión del partido, la decisión partidaria que tomara. El partido toma una decisión, lamentablemente el consejal Dalque no aceptó esa decisión y conforma una alianza con el Kinerimo, básicamente, de Mendiolasa. Y bueno, en eso la verdad que yo no puedo, él toma esa decisión. Pero bueno, creo que en esto nos tenemos que concentrar en las propuestas que estamos llevando adelante, concentrar en escuchar al vecino, en aprender del vecino también, por supuesto, en esto es sumamente importante y con humildad y con la frente alta, sobre todo. Y bueno, seguir trabajando, creo que el perónimo no está dividido, el perónimo está representado por Unión por Córdoba, que somos la lista que nosotros representamos. Y en eso estamos trabajando, como te digo, confiados y entendiendo que somos la alternativa a Daniel Salivi, somos la alternativa a estos 20 años. En realidad no son 20, son 35 años, porque antes de Daniel estuvo su suegro. Yo creo que en esto la ciudadanía está habida de un cambio, está habida de que haya otra forma de gobierno, está habida de que haya gente nueva, con experiencia y con ideas nuevas. Y en eso creo que nosotros representamos esa alternativa. ¿Qué es lo que proponen ustedes si toque pedirte tres medidas o tres propuestas o tres iniciativas que están poniéndole allí al vecino de Mendiolasa para decir, bueno, vamos a cambiar esta ciudad? ¿Y dónde crees que Mendiolasa está más complicado, o necesita activar más? Mira, la primera demanda que tenemos los vecinos es tener un mejor sistema de salud. Nosotros proponemos que los dos dispensarios que están hoy en funciones trabajen las 24 horas con una guardia mínima y con una atención más integral hacia la salud del vecino. Y por supuesto, contar con una ambulancia que no tenemos. Tenemos cerca de 20.000 habitantes y no tenemos una unidad de traslado de emergencia para prestar ese servicio. Nosotros creemos y estamos convencidos en la salud pública, en la salud gratuita, y hoy no lo estamos teniendo. Entonces creo que en eso tenemos que trabajar para darle un mejor servicio de salud al vecino. Por supuesto que la seguridad también es otro tema central. Nosotros creemos que tenemos que trabajar desde seguridad ciudadana en conjunto con la policía de la provincia de Córdoba en la prevención del delito. Proponemos la llegada a Mendiolasa de la policía barrial, la misma policía que hoy está funcionando en la ciudad de Córdoba, a poquitos kilómetros de la ciudad de Mendiolasa. Y eso lo vamos a poder lograr por el trabajo y la buena relación que tenemos con el gobierno de la provincia de Córdoba, ya que somos del equipo de Schiaretti. Y por supuesto también trabajar en consejos barriales de seguridad ciudadana, los mismos consejos barriales que están funcionando en la ciudad de Córdoba. Y para prevenir el delito, te vuelvo a decir, instalación de cámaras obviamente en los ingresos de acá al barrio, instalación de un centro de monitoreo permanente, en las 24 horas, monitoreando esas cámaras que vamos a instalar, que en realidad la provincia ya se las entregó al municipio hace muchos meses y nunca se colocaron. Y yo creo que en esto también hay que ser claros las cosas que la provincia ha ayudado a la ciudad y la ciudad no ha sabido que ganarlas. Por supuesto que la educación también es otro tema central, donde nosotros proponemos trabajar también en conjunto con la provincia de Córdoba en la instalación de un nuevo colegio, sobre todo en la zona del Talar, uno de los barrios, te diría que más postergados por el municipio. Y creo que también entendiendo la situación económica que vive el país, esta situación de crisis que está viviendo el país, ponernos del lado del vecino y a partir del primer día de gestión que nosotros nos toque es reducir un 30% el impuesto inmobiliario municipal. Hoy tenemos un municipio que recauda poco y recauda mal. A ver si lo podemos recuperar ahí. Ah, se nos cortó. Ahí está, ahí está. Decimos que vamos a recaudar mejor. Bien, bien. Estábamos ahí con algún problemito técnico, pero ya te recuperamos. ¿Vos nos escuchás allí, Tomás? Creo que ahora sí tuvimos ahí un corte de la comunicación. Ya lo volvemos a llamar a Tomás Grunau, que creo que está ahí. A ver si nos puede escuchar. Tomás, ¿estás por allí? Sí. Ya había cortado. Ahí está. Ahora estamos nuevamente. ¿No era una cuestión a veces...? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha perfectamente. Hasta se escucha el sonido de donde estás. Ahora te escucho, ahora te escucho bien. Ahora te escucho bien. Te decía que... ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando nosotros. Te decía, mira, estaba en el panel que tenía una reunión. Así que, bueno, estaba justo en el panel saliendo una reunión con el ministro Macei. Por eso los ruidos, porque se pueden escuchar. Es decir que, bueno, proponemos la rebaja del 30% del impuesto inmobiliario municipal a partir del primer día de gestión que tengamos. Entendiendo esta situación económica que está viviendo el país y por eso queremos ponerlo del lado del vecino. Y decimos que ese 30% que le vamos a hacer de descuento al vecino lo vamos a recuperar teniendo una mejor recaudación y, por sobre todo, siendo más deficiente en el gasto. Otra de las cuestiones que nos parece centrales es la transparencia. Hoy no tenemos transparencia en el municipio. Nosotros proponemos, obviamente, tener un gobierno abierto en la cuestión de datos. Que cualquier vecino pueda, a través de la página de internet, ver cómo se van gastando las partidas y en qué se van gastando las partidas presupuestarias. Pero también queremos proponer veedores ciudadanos elegidos por sorteo dentro del padrón que nos aseguren la transparencia en los procesos de licitación y de contratación del municipio. Es decir, que estos veedores ciudadanos ayuden al Tribunal de Cuentas a asegurar la transparencia en cualquier contratación que lleve adelante el municipio. Echar luz en esos... Y, por supuesto, queremos un gobierno participativo. Echar luz en esos lugares donde... Echar un poquito de luz, digo, poner ojo de los vecinos ahí en esos lugares donde... Bueno, es que, a ver, hoy, después de tantos años manejando la municipalidad por la misma gente, no tenemos... No, mira, no sabemos si es cierto un montón de datos que deberíamos saber y que en otras ciudades se conocen. Digo, no estamos proponiendo cuestiones que se hacen en otros países. Estamos proponiendo cuestiones que se hacen en otros municipios, cerquita de Mediolás, a pocos kilómetros, digo, no, no, o sea... Me parece que es... Ayornarnos al tiempo en que estamos viviendo y asegurarle al vecino la transparencia en el gasto, la transparencia en la conflexión del presupuesto, ¿no? Por eso decimos que también queremos un presupuesto participativo en donde los vecinos también pueden decidir... Tomás... Ahí tenemos, me parece que... ¿Dónde vamos a gastar determinados fondos del presupuesto? Bien. Tomás, yo quiero agradecerte estos minutos que pudimos charlar. Sé que estabas ahí... Sí, ahí te escucho de vuelta. Estabas en una reunión allí en el panel, convocada por el ministro Masay, sí, te estamos escuchando atentamente. Y te agradecemos estos minutos que podemos charlar y empezar a conocer un poquito por dónde va a ir la discusión de la cuestión en estos tiempos y comprometerte si te podés venir un día con el equipo para acá. Por supuesto, por supuesto. Te agradezco la oportunidad que nos dan para hacer conocer nuestra propuesta, hacer conocer nuestro equipo. Desde ya que nos encontraremos ahí en el piso para poder hacer una nota ya con parte del equipo para que ellos también puedan integrar. Porque esto me parece que es importante, que acá no soy solamente yo el que está trabajando, sino que tenemos un equipo altamente capacitado y profesional para poder llevar adelante la gestión. Y está bueno que la ciudadanía también lo conozca. Así que, bueno, te agradezco la oportunidad y decirle a la ciudadanía y a los ciudadanos de Mediablaza de que con el equipo que tenemos y con el apoyo del gobernador Esqueda Areti vamos a poder llevar adelante la mejor gestión posible a partir del 10 de diciembre de este año. Tomás, te mandamos un abrazo, los esperamos por acá. Entonces, conocemos ahí gente de tu equipo, a Rosa Lativa, al Mono Carrizo, al Julito Chit. Así que los esperamos por acá. Para discutir algunas cuestiones que planteaste, me parece que quedó planteado ahí o por lo menos instalado algunos ejes para que después podamos darle un poco más de vuelta y debatir un poquito acerca de lo que pasa. No solamente en Mediablaza, sino en la zona de Sierras Chicas. Te mandamos un abrazo grande y gracias por el contacto. Un saludo y un saludo obviamente a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias.